Bien amigos aquí Jova Corp con otro vídeo para Borderlands 3 esta vez vamos con el logro llamado de caza mayor que consiste en derrotar a todas las presas legendarias de hammerlock quiero decirle que son 10 cacerías legendarias están divididas en todos los planetas y en diferentes áreas aquí yo les muestro las 10 y se las muestro en el mismo orden que vamos adelantando en el juego son desde la más fácil hasta la última que viene siendo más o menos la más difícil ya que tendríamos más nivel para enfrentarnos a esa y en dicho esto también quiero decirle que el mapa se lo pongo siempre en la misma posición como en los primeros vídeos para que se le haga mucho más fácil ubicarse también quiero que si a usted le hace falta uno en específico puede buscar en la descripción del vídeo para que encuentre la que usted le hace falta exactamente porque le estoy poniendo abajo en el minuto exacto de cada una en cada planeta o área ya habían dicho esto los dejo con el vídeo para que lo disfruten no sin antes recordarles que por favor se suscriban al canal para poder obtener todos los logros y guías de sus juegos favoritos hasta la próxima mi gente saludos busca cámaras y 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